Saludos amigos, desde aquí, desde mi caseta de verano, os mando un fuerte abrazo para todos mis suscriptores, ya somos más, ya somos más, y por qué no hoy un día muy especial, día 1 de junio, que es día personal del niño. Felicito, niños, un fuerte abrazo también. Y para hoy, lo que tengo preparado, como tenemos un día tan feo, está lloviendo, pues vamos a tener que cocinar al horno. Y como no, falta un buen cacho de cabeza del horno. ¡Gracias! Ahora le vamos a hacer unos cortes. Me tiene que quedar de esta forma. Unos cortes a lo largo y a lo ancho. 40 ml de aceite de oliva virgen. Necesitamos 4 dientes de arroz. 3 o 4 cucharaditas de mostaza. Y el jugo de un limón. Mucho pimentón picante, a quien le gusta el picante. La sal. Pimienta negra molilla. Y por lo último, el tomillo. Lo mezclamos bien. El contenido obtenido, vamos untando la carne. Toda la superficie. Y y el jugo de azúcar. Más una pizza de ahorita. Preservamos la carne en una hora, en el frigorífico para que vaya marinando un poco. Tenemos preparada la cebolla. Lebo. 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 Pasamos la zanahoria por el rallado. Lebo. 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 echamos un sofrito, echamos un poquito de aceite, primero echamos la cebolla, hay que freírlo dos o tres minutos, no más, siguiente echamos la zanahoria, una pizquita de sal, una pizquita de pimienta negra molida, le damos un poquito de queso, no hay carne sin queso, una vez sacada la carne del frigorífico, la volvemos a abrir otra vez, vamos mezclando los tres ingredientes, el queso, la cebolla y la zanahoria, y vamos echando relleno. Una vez puesto relleno, arrollamos otra vez la carne. Para que no se abra la carne, la vamos atando, y lo sacamos otra vez aquí. Se van atando poco a poco la carne, estirando un poquito, no se vaya a quedar puerto con la cuerda, lo que me pasó a mí, pero no pasa nada, se van palmando. Y estiramos, y volvemos a preparar. Aquí tenemos la carne ya preparada, ¿vale? Bien atada, depende. En esta ocasión lo vamos a hacer al horno, pero como haga buen tiempo, seguramente que vamos a hacer un buen cacho, lo vamos a hacer en el ahumador que tenemos, ¿vale? Aquí está nuestro cachito. Cortamos la patata. A todo eso le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra, un chorrito de aceite, y como no, un poquito de cerveza, como todo el mundo nos gusta, acá tengo un poquito de caldo. Y ahora le hacemos un hueco para poner la carne. Ponemos encima la carne. El sobrante de la salsa que preparamos, también se lo echamos encima. Tapamos la carne con papel de horno y luego por encima con papel de aluminio. Ponemos el horno, calor arriba y abajo. Lo primero lo vamos a poner 60 minutos a 200 grados. En esta ocasión vamos a trabajar con un reloj para carne, con un termómetro. Cuando vamos a tener dentro 68 o 72 grados, es cuando la carne va a estar hecha. Vamos programando hasta 70. Pasado una hora, vamos a quitar el aluminio y el papel. Ahora vamos a poner a cocinar otro 20-30 minutos, hasta que tengamos dentro de la carne 70 grados. Y por encima también se va a dorar un poco. Le vamos a dar un poquito de color. Después de una hora y media, ya tenemos la carne. Espectacular. Mire la pinta que tiene. Vamos a cortar a ver como ha salido por dentro. A ver como ha salido por dentro. A ver como ha salido por dentro. Chau. ¿Para qué? 5. ¿Para qué? 1. ¿Para qué? 5. 2, 2, ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal y me das un like! ¡Saludos!